Ah, boludo, apagá vos, hijo de puta Jajaja, ratón, dice Dios mío Fíjese, boludo Dale Esta nueva creación es básicamente inmortal Y estoy seguro que incluso el Dr. Fakistan Se me dio el cara ¿Hubo un microcorte? No, ¿no? No hubo un microcorte, si me avisa No, ahí está, ahí está Si me avisa, me avisa Fecha 13 de abril He compartido mis logros Con el idiota pretencioso Eso ya sé, esto ya va a leer, boludo, con Leon Esto ya no lo voy a leer Esto ya va a leer ¿Qué se cortó? No, ahí está Ahí está, yo lo veo ¿Dónde tengo? Mira Ahora sí tiene gema Ah, le puedo ver la gema, boludo La poncho que tía Concha Ah, yo sí No sé qué hace Estoy dando Lurk a 3 stream Acordate que te toma hasta 4 nomás En la quinta no te toma Y se me rompen los oídos Es porque tiene que bajarle Tiene que bajarle el porcentaje Por ejemplo, yo donde dejo Donde dejo los cosos, los Lurk Yo tengo la otra PC Con otro monitor acá arriba Y ya Y como no tiene No tiene parlante No me joden nada ¿Es verdad que ahora Compras el pan con centavos? No, no hay centavos, boludo Yo sé, pero me da risa Escucharlos cantar Cantar, dicen Ahora pedimos De 10 De 10 Céntimos, ¿no? Y sube, mire, sí Sube de 10, sí, seguro El 10 o el 20 No me acuerdo ¿Para qué lo voy a matar a este, boludo? Porque tiene un escarabajo Ahí está Ahí está El escarabajo Buenísimo Ahí tenemos Claro, esta sí Porque tenía falta el pase ¿Qué otra cosa gana? No Allá me marca, boludo Pero no sé dónde es ¿Será arriba? A ver Conmigo también marcaba ¿Qué mierda es eso, boludo? ¿Ves que me marca? Es arriba, ¿no? Sí, parece que es arriba No veo nada acá Dime Te escucho Bateleo Ponete una Ah, esa no tengo Esa no tengo ese comando Lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Dejámoslo en sugerencia En Discord En el apartado de sugerencias Si no me olvido Vale, por allá Ah, esa fue fuera de foco, boludo Me saqué ¿Por qué? Yo la saqué fuera de foco Ahí está Que bonita, boludo ¿Ven a ver ahí? Buenísimo Creo que está arriba acá Acá me marca Poncha tu tío Oh no Es el grandote Una puta que te parió No sé, no Una concha Una concha Le puedo darle a este hijo de puta, boludo Se mueve Ahí gasté bala, boludo Ah, gasté el pedo Vale, acá hay recursos Hay que haber algo por acá Mirá esas latas viejas, boludo Están abiertas todavía Posé buscar rulés ¿Por qué subí así la escalera? Va, hay nitricidad acá Se puede pasar ¡Hijo, pende! Va, está cerrado Interna Ahí todavía me sigue marcando Entonces es arriba Es arriba, es arriba Escucho algo Pero no sé qué es ¿De la forma o no? No No Acá no hay nada En otra habitación hay Está cerrado Venimos once Podemos crear Sí Necesito esta 18 Me marca acá ¿Pero qué hay acá, boludo? Para Acá Vale Hay lágrimas Indigo Perfecto Mmm, va a ser alguien acá, ¿no? Acá. Acá hay un choque, está la patita. Se le... no. Quería ver, quería ver. ¿Pólvora? ¿Pólvora? La pólvora. Ah, pará que le escribo cosas. Ok, dejo el loot. Vale, tenemos que restaurar la energía para poder pasar. Vale, hacemos así. Hacemos así. El Capito. Hola, manso, hermano perdido. Bienvenido, el Capito, bienvenido, Capito. Estamos continuando con el... Con el coso. Con el DLC de Hada. Todo bien, Capito. Feliz martes, ¿sí? Espero que estés pasando un lindo martes. Vale. ¿Dónde se guardó eso, boludo? Semejante coso. Muñada de corriente. Se la guardó atrás, dice. Se la guardó atrás. Pero, ¿dónde? La concha de tu tía. Dale, Capito. Gracias por el lurk. Muchas gracias, Capito, ¿sí? Muchas, 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 muchas gracias por el lurk. ¿Dónde me meto esto, boludo? Dale, gracias. Te canjea. Uh, el pie se fue en esta. Uh, se me afaron a uno. Pero, ¿cómo me puede ver, boludo? Pero, ¿cómo me puede ver si está todo oscuro? Ah, la linterna. ¿Qué hice? Bueno, la... Ah, está bien, está bien, está bien. Igual gracias por el lurk, eh. Por canjear el lurk. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo me dio? Ah, sí, la que tenía la linterna. Pero, pero, yo por ahí no voy a ir. Eh... Ahora voy a recargar esta. Vale, por allá. Aquí está cerrado. Aquí está cerrado. Tenemos que poner el coso eléctrico. ¿Ves cómo se mueve la mira, boludo? Y ahora como... Sí, ahora, después lo veo, después lo veo. Déjamelo en Discord. ¿Me dejaste en Discord o no? En el chat. En el chat general. Ah, mirá, pues yo les pido, boludo, mirá. Pues yo les pido. Ah, ok, ahora me fijo. Uy, la concha de tu tía. ¿Estás de costadito? Vale. Esto está de... De pelino. Me está llorando. Me está llorando. ¿Dónde? El de... El de... La concha de tu tía. El de... El de... Ya pegué, ¿eh? Ya pegué en el brazo. 17 tengo, ¿eh? Uy, se tiene un montón. Otro de estos. Uy, la concha viene para acá. Espera. Venga para acá. Vale, se volvió. Mira, tengo un medio pescadito. Se volvió a su posición, ¿no? ¡Alta concha! ¡El hijo de puta que es, boludo! Ay, ya me he hecho acoso, boludo. A ver. Me tomo distancia. Es un hijo de puta, boludo. Vale. Recargamos. Volvemos. ¿Qué joder? Pero está bajando al coche, boludo. Eso me hace un montón, boludo. Ahí se cobró. Corra, corra, corra. Ah, me sacó vida, boludo. Me quedo en spray Vamos de vuelta Es un hijo de puta ¿Se fue? Ay, hijo de puta está acá Buenísimo Pusto, boludo Estaba ahí es con atrás de la puerta, hijo de puta Le vi las pinches Vale, cargamos Ahí es por acá, sí, por allá Allá hay algo Vale, puedo lograr Quiero ver si hay otro locker para abrir No, no hay otro Vale, no puedo romper eso Más polvora Crear Y de esta Bueno, pistola Vale, tenemos recursos Eh, no, no voy a subir todavía Quiero explorar Necesitan una llave No, no tiene que pasar Pero a ver si marcando ¿Será arriba? Ah, acá llego Es que no veo Me marca algo acá Ah, no Lo del coso La llave que no tengo Qué boludo Vamos arriba No, no, no Acá no hay nada Acá no hay nada Interna piba Que no veo No veo Acá Cerrado Vale Vale, mercader Creo que el ojo Me parece Podemos Sí, sí, sí Eh, meterle esta Disfrutar gemas Acá ¿Cuánto me da con rojo? A ver Me da 3.000 Y un amarillito 7.000 Y no tengo más Darte un homenaje Querida Bienvenida Tremendo, pibe Tengo por aquí Alguna que otra Rareza Forastera Un buen negocio Pelino Pescado Consumir No sé Mejorar Para reparar Durabilidad Capacidad Uh, no Potencia Se llevó a 4.60 Eh, es la mejor Potencia Se llevó a 4.60 4.60 Lo que con esto Y esta Vemos de gozo De emergencia Eh, posible Se recarga también Nos vas a llevar De delicadeza Forastera Cada detalle Es relevante Ya verás Ah, ya es que Puedo comprar algo ¿O no? Te dices Que de Ahora veis Siembra el caos Vale, vale, vale Más capacidades A ver Vamos Borrar partida Vale Metimos eso ahí Vale Salta el fusil Al menos Ya puedo salir Oh Voy al centro de comunicaciones Vamos por allá Ah, ya pasamos por ahí Goludo Buenísimo Por ahí pasamos, ¿no? Sí, yo estoy loco Creo que sí Vale Vamos a romper esto Agarramos pelletas Muñequitos No, no, acá no hay Estaré expuesta Pero no hay más Vamos Informe del sistema de antena La instalación del sistema de antena De alta fidelidad En la isla Ha sido completada Con ella Las actividades De organizaciones hostiles Incluyendo las de servicio E inteligencia De los Estados Unidos Podrían ser Indeceptadas Y monitorizadas A partir de ahora Podremos oírlo todo En primer lugar Usaremos esto Para obtener información Y planear el día Del secuestro Esto garantiza El éxito De la operación Le mostraremos Al mundo entero Que la seguridad Del país Es como dice Aquel viejo refrán Perro ladrador Poco mordedor Ah, este es Jack Krauser Remedio No tengo que usar esta Demasiado fácil Que te diviertas Que otro no Disculpen Billetes, por favor Y sea loca Bonita que es Que otro no Es automático No ha sido Nada divertido No Pensé que había algo Un emblema Algo Pero no Vale, otra vez Un mercader Tengo artículos Nuevos En stock No agarré nada Yo Eh, pará ¿Cuántas peces tenemos? ¿Podemos comprar Aquí? Bienvenida Forastera Quiero meter el cáncer No hay Encima no hay Vamos a guardar Acá nos mandamos Acá nos mandamos Ahí se Insectos gigantes También Son otros tres Sin ir más lejos La tera simple Encuentros Y eliminalos Ok No hay nueve Espinela Ok Son tres Insectos gigantes Mucha vigilancia Con cuidado Está protegido Una torre de radio Ese es mi objetivo Vaya vamos No hay Joder, puta. ¡Vaya, re! ¡Suéltame, boluda! ¿Qué pasa? Se transforma. Esta es una. Un 48. Acá había alguien, me habló por acá. No lo veo. Ah, por allá. Te viste, puta. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No, no lo veo. Un salto de acá Por ahí No me queda otra Una punta de aquí ¿Qué tiró? ¡Qué carabó! ¡Dale! ¿Se transformó aquello? No Allá hay otra ¿Pero dónde está? No mueres más, hijo de puta ¡Qué la puta que te parió! No mueres más, hijo de puta Va, tuve munición Para allá no sé qué hay, boludo, vi por allá ¿Podemos crear? Sí El capito, ¿qué pasó? Manso, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Así me suscribo Ahí está, mira, ahí te salió Fíjate Ahí te lo comparto Ahí te salió en redes Disculpa que no te leí Ahí te lo dejo Que voy subiendo, ¿viste? Los resubidos Y algunas pruebas de videojuegos Con algunas máquinas que tengo acá Eh... Crear Ahí está Moverillita Vale Vamos a usar cosas de... Lo de chatarra ¿Para qué quiero ir para allá? Vale, y... Ah, no puedo pasar por ahí Parece por abajo Vale, vamos por allá Tenemos 71, ¿eh? Chupa a la concha Ahí estamos Qué pedazo de pelotudo, ¿ya? Jajaja, sí Atrás de la gruta Arriba Buah, a este lo corremos Me ayudan esto, sí Ta, 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 ta Buenísimo Chupa a la, chupa a la Buah, mucho no llegó Ah, mira, re pucho Qué puta Sigue Sigue Mata puta Que te padezco Mata puta Toma la bola No puedo agarrar eso Vamos a usar esta chiquita Vale, igual No sé qué bicho me marcaba Me dice que hay unos bichos Pero, ¿dónde están los bichos, boludo? Listo, si no voy a poder pasar 40 días tenemos, eh ¿Está por acá? No, no creo ¿Cómo para derrotar a este hijo de puta? Están ahí Acá, acá, acá Hay marrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga Mirá esos melones, esos melones, mirá cuántos estarán esos melones, boludo A ver, acá Me olvidé de acá, boludo Listo, hay recurso allá Se puede pasar para acá, no Dicen, mata, destruye a tres bichos De este sector Pero no encuentro ningún bicho Ah, ya ¿Será esto? No, es una antina, boludo No, no, no No encuentro Ya está Ya está por pasarlo, avanso Sí, creo que sí, ya lo termino Ya lo termino hoy El DLC de ala Pero no me canso de verla, eh No me canso de verla, es hermosa, boludo Esta Gina tiene que poner en DVD, boludo Tiene que poner Y ya destruimos todo eso No hay nada acá, boludo, que me diga Ah, ya Ah, pero, 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 pero Marca algo, boludo, pero qué Dote Allá Pero dónde No entiendo No veo Acá Pero no me marca nada acá Ah, acá La basura Barra de oro Listo, listo, listo Es hermosa, boludo No lo hicieron Aparecen acá los bichos No creo que aparecen acá los bichos Pero No, no aparecen los bichos Hijo, mata Eh, destruye tres bichos En el mapa Están ocultos Están ocultos Están ocultos Están ocultos Igual, acá hay un choque Dejo de puta, me van a matar Llegás, eh Llegás, eh Llegás, eh Sí, llegué ¿Será por acá? A ver, yo no veo ningún bicho Son tres Son tres Dice que son Pocionan las torretas esas, boludo Algo estalló Vaya, acá no me marca más Nada, listo Vámonos ¿Dónde está el terminal? ¿Dónde está el terminal? ¿Qué pasó acá? Me estoy no traigo la mano, boludo ¿Por qué doy la mano? No, si es indestructible No se puede No sé A las huellas ¿Qué apretó el pibes? ¿A apretó esta? Listo Nota, a ver El ámbar El ámbar Informe número 12 Nuestra navegación del ámbar Continúa en la isla Empezamos a ver las cosas más claras Pero todavía hay muchos que Hay muchos que no sabemos El ámbar está demostrando Está demostrando su utilidad Aunque sigue inactivo Y su influencia sobre el resto de los parásitos Es muy poderosa Y es capaz de fortalecerlo Estoy convencida de que Puede optimizar la conexión Entre el parásito y su anfitrión Hemos logrado la comprobación De nuestros experimentos Con el sujeto de prueba Dice Esto es un gran logro A continuación Quiero probar su influencia Sobre la especie superior De la plaga Pero Solo con los miembros Del alto rango De los iluminados Son anfitriones De esta partícula Tipo parásitos Y nunca aceptarían Participar en este tipo De experimentos Tendré que planear O con cuidado Si quiero encontrar Encontrar voluntario Anabel García Escudero Investigadora Jefe Vale Agachadita Vale Otra nota Anice de sujeto Martínico Los efectos del ámbar Son más intensos De lo que jamás Podría haber imaginado Martínico Solía ser un sujeto De pruebas frágil E incontrolable Que fue descartado Por haber nacido Con deformidades Tras varios experimentos Consiguió desarrollar Una gran resistencia Además de capacidad De regeneración Ahora es incluso Inmune a las armas Comisionales Y ahora Las malas noticias Es más fuerte Pero su capacidad mental No ha mejorado En absoluto Si por cualquier motivo Consiguiera escapar Dudo que nadie Podría volver a contenerlo Tan solo Un láser Muy poderoso Podría Pararle Los pies Claro Hacerlo mierda Hay que hacerlo mierda Voy a marcarlo Ahí Qué bonita Aquí va a ser muy oscuro ¿Qué tengo que hacer acá? Va a correr Qué bonita Lo que hicieron ¿Y acá? ¿Y qué hago? Vaya, vaya Vaya Me la vi Me sigue a escalar Boludo No vi el rayo de luz Boludo Que había Ahí ya Vamos otra vez Me sigue a escalar arriba Y aparecer el viste De shift Estamos al tiempo Llega Por acá Cerramos Por allá Acá Ahora sí Pero ¿dónde? Acá Hay unas louches Acá Supongo que mi amigo Es resultado De un experimento Vale, creo que me voy por acá No tengo más puta idea No tengo más puta idea ¿Dónde va? ¿Dónde va? Está acá Está acá Correcto Va, está guardando Uy, le volé a la pata Boludo Va la pierna Esta buena Está buena Que si le pegás justo Se la volás Boludo Potencia full Tiene Recién ahora murió Vale Collar Orque Ahí está Collar El collar 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 Ambar Informe número 14 Mi investigación Ha desvelado Que el Ambar 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 Tiene la capacidad De revitalizar Incluso Las especies superiores De la plaga Utilizar a Krauser Como conejillo de India Fue una sabia decisión Las demás sospechaban Demasiado Por las iniciales Insaciables ansias De poder De Krauser Fueron más que suficiente Para convencerle De que tomara parte Del experimento Los resultados Han sido Excelentes El crecimiento De la especie Superior Pronto Sobrepasará Al parásito Normal Es Sin ninguna duda Una de las personas Más poderosas Que ha conocido Que he conocido En mi vida Lo único Que deberíamos Temer Ahora Es el poder Aletargando Que yace Dentro del Ambar ¿Cómo podría Prepararme? ¿Qué debería Hacer Si Despierta? No importa Estos informes Ya no Tienen sentido Sadler Me ha visitado Todavía tengo Al frente De mí La muestra Que me dio Que me dio Sé demasiado Sé que pasará Y si Sé lo que pasará Si me inyecto Yo misma Ah Si inyecto Ella no Me matará Si lo desafío O debería Pegarme un tiro En la cabeza Para ver Vamos Va a ser Una noche Muy larga Porque no resiste Del virus Vale Acá no tengo Hacer nada Vale Acá hay algo Qué bonita Boludo Saca 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 Sí Vale, vale, vale. ¿Esto cómo es? Un gachadito con aquí, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Y acá? Algo excesivo. Vale, vale, vale. No tiene mucho verde, boludo. Vale, nada que tiene para escañar, boludo, la mina. Pará, ¿qué puso? Aquí es. Vale, ¿cómo conectamos esto? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy conectada al terminal principal. ¿Quieres volar toda la isla? Con la hija del presidente. ¿No complicará tus planes? No valen las medias tintas. El débil existe para servir al fuerte. Basta ya, tráeme el ámbar. He preparado el transporte para ir a la isla. Recibido. Ya voy. Ahora tengo que tener una decisión. Y está la hija del presidente y Leon. Vale, Luis. ¿Qué fue eso que dijiste? Debería saberlo, Wesker. No siempre sigo tus reglas. Anulla. Sale de clasión. Ahí está. Ah, pues soy el caso. No, no te estoy atrope. No te estoy atrope. No te estoy atrope. No, no, no. ¿Qué tengo que hacer? A ver, sé. Bueno. Qué bonita, boludo. Me dejó la mano. Y te voy a agarrarla. Ahí te quedas. ¡Paro! ¡No! Dulce niña, no te resistas. Te tengo, Sadler. Vale, hay un motito. Ahí está la moto que le deja a Leon, me parece, ¿no? Creo que así es. No hay que escribir. No siguen las reglas. Marimos una sola vez. Una sola vez marimos. No vi el cozo para escapar. Hay que guardarse. Quiero guardar el video. No, no, no. Vale, a buscar a Leon y a Sadler. Leon va al santuario. Debo ayudarle. Repito los siete. Ah, que acá escapa. Se al revés, dale. Quita la lamba a Sadler. Sadler. Las posibilidades que creo te interesarán. Eh, temiendo piedra. Me he agenciado varias chucherías, querida. Eh, ¿cómo mejorar? No, para, vamos a reparar esto. Como nueva. Capacidad. Este trabajo requiere delicadeza, forastera. Eh, eh, eh. Cada detalle es relevante. Ya verás. Eh, ah, spray, 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 spray. Ay, no tengo spray, boludo. Mira qué gran potencia. Ese la voy a usar, boludo. Pues ya creo que no hay más bicho, me parece, ¿no? Lo que es eso es lo que tengo. No hay bicho, me parece, ¿no? Esta la compro. Todo tuyo, forastera. Tengo un buen spray. Instant pelota. Ah, capos moscoso. Barrita de oro, sí, de uña. Eh, vamos a... Tu, 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 tu. Carge más. Vale. Y te lo vendré. Perfecto. Y podemos mejorar, ¿no? Eh, usted quita cosas, boludo. Será mejor que afines tus armas. Lo que pasa es que tengo muy poca de esta. Si la tengo que usar, la tengo que usar bien. Y esta está al tope. Eh, pa, 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 pa. Esta me va a servir, boludo. Me parece que voy a mejorar esta. Me quita bastante. Y esta va a tener emergencia, boludo. Este trabajo requiere delicadeza forastera, cada detalle es relevante, ya verás, sin los fondos de tesánimos, me temo que no hay trato, hay cosas que el dinero no puede comprar. Esto ya termina, porque ya tenemos cuatro, podemos hacer esta, vender esta y con eso lo que vendemos podemos mejorar más la alarma, el arma. Con esto no habrá, espero verte, papá, papá, son todas rondas, sí, faltan gemas. Vale, te lo vendo, pibe. Bueno, mucho no vale. No te alcanza todavía, boludo. No. Te lo compro, ahora veis siempre el caos. Vamos a incrustar la mira. ¿Dónde está la mira nueva? Acá. Listo. Y estas dos, mira la podemos dejar. Almacenamiento. Mira la telescópica optimista a nivel de manera que puede montarse. Ah, pero me puede servir para acoso, boludo. Esta la dejo, almacenar. Esta me puede servir, si me toca otra. Para. Esta la voy a llevar, boludo, por las dudas. Bueno, vamos a guardar. Vamos para allá. Vale, consumimos hierve. Eh, podemos crear un poquito o no? No se alcanza. Mmm, me siento que de rifle, boludo. Esa tera, hijo de puta. Es que me se alcanza. Esa trágica, hijo de puta. Está vivo este juego, ¿no? Se puede romper esto No No, niña de acá Acá tampoco No, pesetas No No, niña de acá No, niña de acá Chusel ¿Qué dice? No, camita aquí Jaja de puta No son boludos los tipos No pasaron por acá Bueno, está donde escopeta No compré escopeta Hay algo por acá, ¿no? Ay, me voy de pólvora ya La puta que me parió Todo me sirve para Es que la pólvora es la pólvora Es para acoso Para crear munición Allá está, mirá Se pegó todo Mario No, no Concha de la mano Jaja Ahí está 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 y 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 pero y 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 Acá me marca algo Que no lo veo No, acá Ah, el cofre Va, está tuya Estatua de la justicia Vale, mercader No puedo creer Lo que veo Realmente vas a ponerle fin a esto Ella te avisa, eh, que es final Para, yo tengo algo Para acá Puedo poner la boina y este Bienvenida Tengo por aquí alguna que otra Grabeza Por algún buen negocio Esa tuya Ah, quiero verla esa A ver Quiero verla Está linda, eh Está buena, eh Ah, encima el dorado Es medio grasado El dorado Estatua de la justicia Estatua de una diosa Significa portando Portando la Eh, portando la balanza La justicia Que sea para Para la venta Ah, bueno, está muy bien Bienvenida Vender Un buen negocio Reparar Cada detalle Durabilidad Eso es todo lo que puedo hacer Por esta arma Aunque Eh, no No importa Y que Tus armas están en buenas manos En serio Confía en... Mira, se puede Pero no gasté de esta yo Ah, porque creo que compré dos Me parece Mejoramos esta, boludo Mejoro esta Bueno, hemos dotado a esta arma con lo mejor De lo mejor Manso, deja de robar el punto Jodete, jodete ¿Para qué canjear tanto? Tienes que ahorrar, pibe Tienes que ahorrar Cadencia, pues Bueno, acabamos en pelota No acabamos en pelota ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastera? Por, me doño Aumenta el emblema de iluminado, mira Uy, eso no sabía Aumenta el índice crítico de ataques cuerpo a cuerpo a un 20% Mirá, no sabía eso Nadie me dijo nada, la concha de tu tía Ah, mirá Reduce el consumo de pólvora el osito, boludo La concha de tu tía No, yo tengo el de Adam nomás Ya fue una vez que hice el otro Ah, la concha de tu hermano No sabía eso Entonces eso es Estaré pendiente de objetos Ta abuela, ta abuela Ahí vengo, eh ¿Qué dice? Yo apunto, boludo Ahí vengo, eh No sabía, no sabía, la concha de tu tía No sabía, no sabía, la concha de tu tía Ay, yeah ¿Qué dice? Así que ya unito A ver, eh A ver, eh Amén. Amén. Voy a guardar. ¿Se escucha? Sí. ¿Quién es la música, eh? Eh... Sí se escucha. ¿Está activado? Está activado, sí. Micrófono activado. Todas las músicas del guardo de Resident Evil son lindas. Eh... Para. Voy a recargar. Listo. Que puedas necesitar. Eh... Tengo cuchillo. Equipar. Eh... Acá podemos usar la amarilla, ¿no? Sí. Bueno, tenemos este. El... ¿Cómo se llama? El frasquito y tenemos dos sprites. Creo que me va a alcanzar con eso, no sé. Crear. No tenemos chatarra. Tenemos siete de ballesta. Más una cargada, ¿no? Sí. Listo. Listo. Vamos para allá. Ah, chayita. Más una cargada. Demasiado fácil. Ah. ¿Qué? Vamos a ver... Siguiente. Viste, se fue la mierda de Steam Vamos a comprar juegos Yo ven en cosa ahora En la prehistoria de Windows Escucho algo, ¿eh? Me la está marcando, pero no veo No veo ¿A dónde? Allá Total, más inflación No puede, ya Se una a nosotros Oh, bendito sea Con la dulce piedad que se nos ofrece Regocijaos Y que así sea León Me gusta eso, ¿eh? Corre Es algo el culo, ¿eh? Claro, por eso vemos todo destruido Cuando vemos para atrás Qué hermoso, ¿eh? ¿Se ha comido, boludo, yo? Tu sufrimiento acabará, bro ¡Eh, me mató! Me mató, boludo Me hubiese gustado que León Estuviera con Clarice Viste que había onda en el 2 ahí Viste la sonrisita esa Cuando se encontraban Es como que pareciera Pareciera, pareciera Pareciera, pareciera, pareciera Ah, porque tiene baja la vida, boludo, por eso Vamos a crear Pareciera Eh, listo Pero se una a nosotros Obstinado Cordero Siervo del Lodo Eregel Parecía, viste, que había algo, pero no Va a salir, boludo Voy a agarrar ¿Por qué te resistes? No tengo que pegarle en el orto Ah, se me olvidó de evadir Son tres veces, ¿no? Sí Un poco el chaco Ay me quedé una bolita. ¡Ah, en el orto me quedo! ¡Ah, la colinchas! ¡Ah, la gloria de las placas es...! ¡No, me trabó! ¡Me trabó! ¡Ah, me trabó, boludo! La partió en dos. Che, manzo, ¿vos te pasaste Resident Evil Rebellion 2? No, todavía no. No tengo que jugar. No me acuerdo por qué lo abandoné. No me acuerdo, no me acuerdo. Lo voy a abandonar. Lo jugué fuera de... De directo lo jugué. Pero no me acuerdo por qué... ¡Ah, me quedé sin munición con Barry! Y estaba en la puteada. Sí, sí, ya me acordé. No, creo que no lo voy a jugar, boludo. Porque me trabo, boludo. ¿Cómo está Barry con la pendejita y buena niña? Me trabo. Me trabo, boludo. Cordero, siervo del lodo hereje. Este será tu juicio y tu pena. ¿Por qué? Ya. Vas a saber lo que es el dolor. No hay excavatoria. No, así tiene ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo el 7, boludo. ¿Por qué te resistes? Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. ¡Suscríbete! Fíjate Ahí está Ay, la burbada se No se con... No podías bajar un poquito, ¿no? Voy a bajar un poquito Me agaché, boludo, ¿en serio? Ay, me abrió Me mató Ay, me pierdo, boludo Vamos a crear La que más saca es el rifle Le cambio la cámara a esa Uy, la concha ¿Y por acá? No, la gloria de las plagas es eterna Lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto Buena Buena ¿Se la dio? Ay, no saqué esa toma, boludo Después creo que le voy a bajar de vuelta Control, contesta Ya lo tengo Va a ser difícil de explicar en la aduana Bien hecho, Eida Pareciera 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 Entendido Alguien te recogerá No Buena física, boludo ¿Qué es lo que te dije? Espero que tú también estés bien Lio Sí, miramos por el bicho Por el bicho Ay, no Está oscuro Y sí ¿Qué creen? Lo saqué ¿Para qué me lo regalaron el juego? Ya tenemos la captura Ya tenemos la captura Y ahora sí la capturan ella, ¿ves? No, ya, 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 ya sacamos, ya, ya sacamos Capaz se la agarra Cuando la mató Y bajó la guardia No, ya, 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 ya Qué idea de cuñera Tú, maldito renegado Has abandonado El Cuerpo Sacrado El Gran Regalo De huirte ¡Ah! ¡Nosotros! A ver Ahora, ¿ves? No, pero yo ya tengo esa No me quieres La solución Ya tenemos Vale, separe ahí Qué bonita, boludo ¿Es por tiempo? ¿No? ¿Es por tiempo o no, no? Para, aguanta A ver, están pidiendo ya, quiero ver Están saliendo ahí Están saliendo ahí Va, estamos, eh... Por ahí no puedo pasar, no Está pidiendo el bot Ah, es que era, sí Está pidiendo el bot Justo lo que buscaba He pasado otra vez a otra, boludo No, no, no No puedo pegarle nada No No, no, no No, no ¡La concha! ¡Dañe, boludo! No, nega que me le diste Ah, ahora sí Ahora sí corre el tiempo ¿Había que eso no hay? Llego así Bueno, ¿qué es eso? Ay, la puta que te parió Vale Había algo acá, para Como la pólvora No tengo tiempo No tengo que ir a la chata No tengo que ir a la chata No tengo que ir a la chata No, no, no Opa, agarró el coso, eh Bueno, me voy y dice Tira esto en gran altura En los gráficos Estoy harto de tus mierdas Antes me voy a leer Antes voy a leer, ¿verdad? Gracias por comprar nuestras... Ah, estos son geos A ver, se me lo pidió De agradecimiento Esto está en pita de rojo Que sea fácil distinguirla Bueno, esto tiene potencia Vámonos ¿Vámonos? Cola duro No puedo pasar Ay, la puta que te parió Dale ¡Poletín! Eh... Crear Va, hija de puta Morite, perra, yegua Asquerosa, inmunda Una puta que te parió Uh, la concha tu tía No 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 Jejeje Jeje 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 Me quedé bugeado, mojo Me quedé bugiado Y no tengo vida, ¿eh? Está bugiado, está bugiado Acá Uy, la concha Ay, la puta que te parió Uy, la reventé Listo Chega, sí, chega, chega Oh, joder, joder Eh, crear Pensé que estaba bugiado Vale Vamos a crear un poquito Va, hay que crear un de abajo, ¿eh? No está Ashley ¡Leon te necesita! ¡Rápido! Ya voy Oh, oh, oh Chega, bien Buena Guay, se salta, boludo Ah, estúpida de mierda Buena Ah, ah, ah 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 Eida ¿Qué estás haciendo? Nada personal ¡Ah, hija de puta! ¡Morite! ¡Perra! ¡Yegua! ¡Asquerosa! ¡Inmunda! ¡Yo me daré bien! Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos El cará ¡Ahí está La llave ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Perdad! Ahí está, por eso Leon encontraba la moto, y le dio la llave. Mirá esta Xela, boludo, la del 5, ahí se ve, ¿la viste? Sobreviva, yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Viste a Xela, apareció ahí en la pantalla. Cambio de rumbo, ahora. Va a salir el 5, tiene que salir el 5, si lo pusieran ahí. Me veo que apareció media borrosita, apareció la foto. Entró en moto, la moto de agua. Vale, tenemos camino separado. El DLS es de Ada. Creo que me faltaba una hora y media, no sé. Es que me morí dos veces. Ahí está, ¿ves qué cosa? Ahí está el coso. El yate. El yate. El yate del chabón. ¿Te acuerdas del yate? ¿No era el yate del 5? Como que alguien la sigue. No terminamos, tenemos el DLC. Muy bueno esto, boludo. Muy bueno. El gato ha cambiado el otro. Ronroneo. Sale, sí, sale. Ronroneo. Buenísimo, boludo. Estuvo muy bueno. La quiero rejugar, boludo. La quiero rejugar. Estuvo buenísimo. Viste que aparece el yate. O es el yate del Crozer. De cuando la secuestró Ashley. No creo que sea. Tengo que verlo de vuelta. Viste que alguien la sigue. Y apareció Xela, viste, en la pantalla. Tiene que salir 5, boludo. Hasta el 6 tiene que salir. Y ya está, boludo. Está muy bueno. Resident Evil 4, Remake y este. Y el Die Space, el Remake. Lo mejor que salió. Muy bueno que hicieron, eh. El DLC da también. El DLC da tremendo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Muy bueno. Está muy bueno, boludo. Muy bueno está. Tengo que editar ahora. Guardé todos los... No se llama. Todos los... Los resubidos los guardé. No, tiene nada que capturar, boludo. Muy bueno. Entonces, eh. Sacar mi llama. Todos los resubidos. Viste que lo descargué. Voy a sacar, viste. Los short. Para YouTube. Tengo que terminar de... ¿Cómo se llama? Tengo que terminar el... El... El R1008. Qué bueno que estuvo, boludo. Ahora está carísimo, boludo. Está carísimo, boludo. Está carísimo. Es imposible, boludo, comprarlo ahora. Más sin... Sin impuesto, peor. Con impuesto, peor. Se te va la mierda. No, no. Más sin impuesto. No. No hay mal de la vida. Modesto, estándar. Tipo E. Ok. Ah, se escucha el voz que le... dolor desbloqueado, agente tenaz cumple el camino distinto en modo estándar o superior vale, vale ahora podemos podríamos probar, ¿sabes qué? el mercenario vamos a probar el mercenario faltó la parte donde ah, esa no, boludo, tranquila este yaco, boludo pero está muy bueno el diseño también, el diseño del roso me llama, de los personajes está muy bueno, me hicieron re bien, boludo bueno, nada que ver al, me llama, el clásico obvio, ¿no? esos son, varios pasaron varios años, boludo pero bueno, si jugamos si jugamos nosotros, jugamos el Resident Evil, ¿cómo se llama? el clásico, pero con el parche HD, y con las voces con las voces en español latino ¿te acuerdas? creo que dejé el resubido en Twitch el coso, dejé en destacado en destacado lo dejé sí, lo dejé en destacado me parece, sí, lo dejé en destacado ahí está camino separado sí, tiene que salir el remake del 5 y del 6 lo tienen que hacer, boludo lo tienen que hacer lo tienen que hacer, boludo lo tienen que hacer a ver aquí control, vas fuera de rumbo informa aquí control, vas fuera de rumbo informa aquí control, vas fuera de rumbo responde señor, el piloto no responde va a secuestrar las explosiones no han sido simultáneas la destrucción calculada es del 50% de lo estimado quedará intacta casi toda la isla ¿qué hago? a ver ¿por qué le dije vivir? su pequeña rebelión no cambia nada además tenemos lo necesario seguimos con el plan ah, el rubio crucer el cadáver ¿te acordás? ah, el yate de coser boludo el yate de de Alberto pronto será el ocaso de la era de los hombres una sonrisa que bueno tiene que salir tiene que salir cuando aquí dice camino distinto podrás importar la nueva partida y terminar de adquirir las nuevas armas pero no podrás conseguir el rango ese más tiene que salir boludo dale boludo dale me da pila Dios mío viejo pende muy bueno camino vestido me da 500 pesetas pasta de predicadores 500 pesetas agente tenaz 500 pesetas completa capítulo 7 camino distinto pesetas 1500 ok ahí está vestido traje desbloqueado ahora puedo jugar de vuelta el juego con el vestido de hada ya la tenga si, ya me imagino ya me dijiste ah, mirá agente incógnito mirá, no sabía traje desbloqueado ojo, ojo, ojo chaleco eso de Luis traje negro de Wesker Alberto gafas gafas de sol hay desbloqueado en modo de juego profesional ojo, eh puede seleccionar en el camino distinto profesional me van a hacer mierda boludo profesional bonificaciones vamos a diseño trajes pero no hay nada acá boludo no está el de ah, tengo que ir a Ada me parece no, sí tengo que ir a lo de Ada no, porque no se puede cambiar el tesoro enemigos esto es para comprar esta bloqueada todavía no sé no voy a comprar estas mierdas esto no voy a comprar boludo tengo que añadir dice otra un gallito a ver creo que no irá acá, ¿no? ah, no, no me deja ¿por qué? ah, extras acá ah, pero no me deja cambiar de Ada ¿cómo para cambiar el de Ada? ¿por qué no me deja cambiar de Ada? ¿cómo para cambiar noticias extras? pero no me aparece ¿por qué? o es de Mercenario Mercenario ya estaba visitado de Mercenario el traje ah, acá acá, acá listo lo compré lo compramos lo compramos está bueno este ¿o serán modelos que te habilita a ver? ahora una chota acá boludo no está mal muy suave acá ah, esta es del 2 boludo esta es del 2 sí, sí, sí qué bonita boludo esta es del 2 sí, sí, sí me acuerdo ¿cuál? ¿cuál? no se mueve boludo a ver ahí ah, bonita acá bueno, este es del traje sí, este es del traje de la villa está buenísima boludo ahí está buenísima la mano como tiene la mano esa boludo esta también está buena este es el traje de Resident este este es del 3 no, este es del este es del coso el 5 ¿no es del 5? no ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo boludo voy a tener que hacer el 5 me parece muy bueno muy bueno ¿no? está la vieja mira la víbora ah ¿qué aparecen ahí boludo en el estante? a ver jodeme ¿sabe qué aparecen en el estante? a ver no, aquí está una laucha a ver no, no aparecen boludo espero que aparecían allá ah sí, allá aparece hasta la vaca la laucha está allá mira al lado del terroncito y hasta la gallina sí, sí aparecen aparecen van apareciendo boludo las muñequitas están buenísimas pero ¿cómo para aplicar el traje de lo distinto? no se puede ¿es una opción? no, no acá no creo que sea no, estos son para Ashley boludo vamos a ver mercenario a ver si vamos a cambiar vale ah, no se puede ah, a ver no, no se puede no se puede no se puede cautea en ello quería poner el traje del 2 no se puede ahí está seguidla me pon yo ah, no ¡cuartita cerda! ¡vergú! 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 vale, vale, vale muy bien oye, se ve ¡la puta! la peor es la vieja ¡Suscríbete! ¡Uy, lo paró! Me salió a fuego del culo, boludo. ¿Qué le hice? ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No me jodas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, me la dio! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, avanza! ¡Vale, boluda! ¡Vale! ¡Ah, me la repuso! ¡No me despues! ¡Nunca! ¡No me puedo captar! ¡Nunca! 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 ¡Cuidado! ¡Opeta! ¡Un de otra! ¡Allá, allá, allá! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo La gallina Estás arriba de la gallina Lo que pasa es que me tiran cosas acá No, 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 no. Ah, el de rojo No puedo caminar Va, que me tiran cosas, boludo No puedo disparar a la gallina 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 La concha tu tía Ya no tengo vida boludo Así es el tema Piga en la concha tu tía Piga en la concha tu tía Vale, vamos a crear Vamos a crear, sí Ah, no puedo quitar el escudo acá, ¿no? El escudo no No, no puedo quitar el escudo 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 Oja por acá? Si Aaaaah Tadadada Vamos, vamos No, no, no Tocca cuál ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí me la puso! ¡Suscríbete! 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 ¡La concha! ¡Qué puta! ¡Ay, lanchudo! La guadaña le odio, boludo, la guadaña No son dos, boludo Me hicieron mierda Son dos Ajá, me partió Me traigo con la pared Está buenísimo, boludo Otro 21 No hay que un hijo de puta ese de la guadaña, boludo Es un hijo de puta ese Vamos a traerlo, vamos a traerlo Vamos a traerlo Vale Vamos a traerlo Vuelve Vamos a traerlo No hay que ¡Ay, la concha! Tres veces he pedido por aquí ¡Hijo de puta! ¡Ay, la concha! 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 Ahí, ahí, ahí. No tengo nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tal de jugador? Opa, otra mano. Eh, hierba. Eh, ¿no puedo combinar? No, no puedo. No sirven para nada. No me jodas. 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 ¿Qué es la concha tu hermana? Aquí está. Esa no hay tanto de duda. No me jodas. No me jodas. Espera. ¿Está yo o sí? No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 Eeeeh... justito... Una puta que te parió... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a usar! ¡No, no, no! Ay, boludo ¿Qué pasó? Me sobró tiempo ¿Qué pasó ahí? ¡Hijo, pende! Pero había tiempo, ¿por qué? No puede ser que sea el Tornado todavía, el Tornado. ¡Había tiempo! No es cuando se finaliza el tiempo y se termina. Pero bien, Tornado, bienvenido, Tornado. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes, Tornado! No sé por qué. Pero sí, ¡tenía tiempo! ¡Tenía tiempo! ¿Por qué me sacó? No entiendo por qué. Se termina la partida cuando se termina el tiempo. No entiendo por qué me sacó. ¡Qué bosta, boludo! ¡Venía re bien zafando! ¡Venía re bien zafando, boludo! ¡No puede ser! ¡Hijo de puta que son, eh! ¡Hijo de puta que son! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡Venía re bien, boludo! Ya terminamos el DLC, eh. El DLC era hermoso. Hermoso. Una obra de arte. Una obra de arte. ¿Por qué mataste a todos, papá? No, pero si había... Había más. Había más vivo. No puede ser. No, no, no puede ser. ¡Qué raro! Me dieron ese más. No sé qué... Y una coronita. Terminamos el DLC era hermoso. Quedó hermosísimo. Perfecto. Sublime. Mágico. Tanta de hoy. Vamos al último este, a ver. Me gusta más este traje, eh. Le taparon las piernas, eh. Lástima que le taparon las piernas, acá. Los muslos le taparon. Vamos a volar este, a ver, el muelle. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Uy, la concha de Lucía. La cucarachas, la concha. Me llevé. No, 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 no. Cuidado, dice, porque hay que dispararle ahí. Joderita. Venga, concha a tu tía. Ven por acá. Y se me acaba. Cero. No, no, no. Ahí está, hijo de puta, no se puede. Hijo de puta. Se me atorbió. Ya se sube el puente. No, no, no. Se me mata. Mira con la pala, hijo de puta. Mira. 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 La gallina, boludo, mira la gallina. Ay no, me mató. Ah, tengo que esperar ahí, boludo. ¿Qué está arriba? No quiero. No quiero. Oh no. No quiero. Oh no. Oh no. La concha. Ah, me mató, no tenía más vida, hecha, está muy bueno el mercenario. Le faltan más niveles. Le faltan más niveles. ¿Qué era eso? Bueno, ahí vamos a hacer el 45, tengo que editar el video. Ahí tengo que subir los shorts de recién nivel 8. Estoy subiendo de a poquito. Perfecto. Muy bueno, muy bueno, me encantó. El mercenario y el DLC de Arda. Hermosísimo. Perfecto. Le faltó más. Una, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro, boludo. Le faltó. Está el pueblo, castillo, la isla y bueno, muelle. Le han puesto dos partes. Del pueblo dos por cada nivel, boludo. Le han puesto. No sé qué era corto. No sé qué era corto. Bueno. Vamos a jugar hasta acá, gente. ¿Qué dice? Me gustan los mercenarios de Resident Evil 3 y de Play 1. Para el del 3 era conso. Era por tiempo también. No era que tenían que sacarte una bomba, me parece. Yo jugué, besitos amigables en esa época, el CD plateado, que me lo prestaron. El mercenario, me acuerdo. Que yo jugué también. Sí, ese. Y que tenés que ir a cierto sector antes que explote la bomba. Que tenés una bomba vos o hasta allá va todo, no me acuerdo bien. Que me lo prestaron, me acuerdo. Que yo había prestado el Iron Pyre 1 más el antivirus Norton, ¿me acuerdo? Y ellos me prestaron el costo de Resident Evil 3. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, 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 me acuerdo. Yo me acuerdo. Que el hijo de puta me rayó el disco, boludo. Era contra el reloj. Sí, yo me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Que podés elegir el mercenario el... ¿Cómo se llama? El... El canoso. Me acuerdo. El albino. No sé, pero me acuerdo. Pero había un contrar. Sí, había un contrar. Sí, yo me acuerdo. A ver, me acuerdo. Sí. Creo que explotaba toda la mierda. A ver, sé que era así. Como... Creo que tenías que escapar antes de que explote la ciudad. Me parece algo así. Tendría que verlo en YouTube. Si era que tenías una bomba implantada o... Que explotaba todo el carajo. Qué bonita que le hicieron, ¿eh? Qué hermosa. Bueno, gente. Me voy despidiendo. Ya terminamos el... La campaña de Resident Evil 4 Remake. Y terminamos hoy el... El DLC. Me gustó mucho el DLC. El DLC estuvo mucho mejor. Me encantó que... Que le cambiaron... El principio está buena, pero... El DLC es el DLC. Es el DLC. Le faltó un poquito más de ahora. Dos horas más le faltó al DLC. Pero... Estuvo buenísimo. Quizás lo rejuegue. No sé. O capaz que lo juegue fuera de directo para grabarlo a YouTube sin comentarios y nada. Pero bueno. Mañana, gente. Vamos a darle... ¿Qué vamos a darle? A Juego Retro. Pudimos a hacer andar el Fantamagoria. Así que vamos a ver. Vaya nada más. Yo me voy a lavar la cara tremenda. Porque si antes... Te muestro una cita cetagueña. Una cita cetagueña. Tornado. Chalo a la canal. Bueno, gente. Vamos a agradecer. Gracias, Tornado. Por pasar, ¿sí? A la última media hora del directo, ¿sí? Que... Estuve jugando Mercenario. Te perdiste la Hada. La Hada. El Capito. Muchas gracias por pasar. Josuel. Josuel, ¿verdad? También gracias por pasar. Josuel, el Capito. Shock también, morador. ¿Quién más? Ah, Frank también. Frank que pasó. Dejó el look. Muchas gracias, Frank. No me creas que estés. Frank, muchísimas gracias, ¿sí? Por pasar un poquito. Llovió toda la tarde. Mirá, acá no llovió todavía, ¿eh? Acá está nublado. No sé si está lloviendo ahora. Porque tengo auriculares. Bueno, gente. Muchas gracias también a los que estuvieron lurkeando. Rubén, gracias por el lurkeando, ¿sí? Dejera que estés. Y bueno, a todos los que estuvieron lurkeando, muchísimas gracias, gente. Y gracias, Frank. Gracias, Tornado, ¿sí? Estamos viendo mañana. Mañana vamos a darle al juego retro a Phantomagoria, ¿sí? Que decimos mandar para la versión GOG. La versión de Steam no anda. No anda. No anda. Como la vez pasada nos pasó que... Escutamos el juego y se veía al costadito un cuadrito chiquitito el juego. La mierda. Así que me bajé de sitio es amigable. Me bajé la versión de GOG. Y esa versión sí se ve pantalla. Completa. Ya probé con el OBS, grabé y se ve pantalla completa. Lástima que se ve la franja del costado. Negra, pero no importa. Pero se ve bastante buena. Vamos a ver una aventura gráfica clásica de terror. Mañana. Así, gente. Cuídense, ¿sí? Y gracias, Tornado, por pasar un ratito, ¿sí? Nos estamos viendo, gente. Nos estamos viendo mañana, ¿sí? Chau. Adiós. Chau, chau. Qué bonita que la hada, mirá. Hermosa. ¡Gracias. Chau, chau. Amaya. Amaya. Gracias.